Los pobladores de Reyes Etila cuentan que la celebración de nuestros Reyes Magos es de antecedentes inmemoriales, ya que durante tres días los pobladores festejan con calendas, regada de dulces, bailes y jeripeos. Todo comienza el día 6 de enero con la repartición de los juguetes. El día de la Calenda de Luces y Flores, los dos Reyes Magos se dirigen a la Iglesia de la Población. Llevan una pequeña ofrenda la cual es bendecida y entregada en el nacimiento. En los días siguientes la población amanece con la tradicional aurora, que es una quema de fuegos pirotécnicos realizada en el centro de la población. Los eventos siguientes son la Calenda de Luces y Flores, en la cual los Reyes Magos salen en un recorrido por todo el pueblo a regar dulces y juguetes. Para llevar a cabo una fiesta de esta magnitud, se nombra un comité de festejos, ya que cabe destacar que esta comunidad se rige por el mandato de usos y costumbres. Es así como el primer domingo de octubre se nombran a los tres integrantes que se encargarán de recaudar los fondos en toda la población, de comprar insumos, de convocar a los grupos musicales y ganaderos para el jeripeo, un trabajo que dura aproximadamente dos meses. Parte de los preparativos incluye la elección de los tres jóvenes que representarán a los tres Reyes Magos, con edades de aproximadamente 17 años, rasgos físicos similares a los magos y entusiasmo por participar en este evento. Con lo recaudado se dan a la tarea de comprar juguetes y dulces, además de las donaciones en especie. Este año se regalaron más de 5.000 juguetes. Y a pesar de tratarse de una fiesta dedicada a la alegría e ilusión de los niños, los pobladores lucen entusiastas, el pueblo se adorna con papel picado y las principales calles se ocupan con los fuegos mecánicos. Para El Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez António.